Este fin de semana, feria en Torre Guadiaro. Convocado el noveno concurso y instantes de lectura. La bandera azul ondea de nuevo en Puerto Soto Grande. Habilitado un acceso para personas con discapacidad en el aparcamiento del Chorro. La periodista Carmen Chaparro en la tercera conferencia del curso de verano. Mucho público en la primera sesión del cine de verano en San Roque. Playas de San Roque incluidas en la guía de playas accesibles. El Soto Grande Music Festival registró un lleno este fin de semana. Buenas, bienvenidos al Tiempo Informativo en Canal San Roque Televisión. En este segundo día de la semana, jornada de martes, es 11 de julio. Y vamos a hablarles de lo acontecido este pasado fin de semana. También lo que va a acontecer el próximo fin de semana que tenemos, la Feria de Torre Guadiaro. Este fin de semana, con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen, se celebra la Feria de Torre Guadiaro. El programa de actos ha sido presentado por la Teniente de Alcalde de Fiestas, María del Mar Collado, y la Concejal del Valle del Guadiaro, Eva Gil. Este fin de semana, con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen, se celebra la Feria de Torre Guadiaro. El programa de actos ha sido presentado por la Teniente de Alcalde de Fiestas, María del Mar Collado, y la Concejal del Valle del Guadiaro, Eva Gil. Collado ha agradecido el trabajo de la Comisión de Fiestas y de la Hermandad de la Virgen del Carmen, y ha animado a disfrutar de las fiestas y los actos preparados tanto en la Feria como los relacionados con la Virgen del Carmen. Pues con el buen sabor de boca que nos dejó la Feria de la Bahía esta semana pasada, presentamos hoy una nueva feria en el distrito del Valle del Guadiaro, en Torre Guadiaro, que dará comienzo el jueves, este próximo jueves, con el acto de inauguración de la feria, con una actuación de la década prodigiosa que nos hará recordar todas esas canciones que creo que todos hemos compartido en un tiempo atrás. La feria tendrá todas las actividades que se vienen realizando en las ya celebradas, las anteriores celebradas en el municipio. Contaremos el viernes con las dos horas sin ruido y con la fiesta infantil para los más pequeños. También tendremos el sábado la comida de la mujer, el domingo tendremos el domingo rociero y tendremos también la cena de mayores. El domingo acabaremos con la festividad de la Virgen del Carmen, tanto en Torre Guadiaro como en Guadarranque y también en Puente Mayorga. Desde aquí quiero invitar a todas las vecinas y vecinos de Torre Guadiaro, del Valle del Guadiaro y de todo el municipio, incluso aquellos vecinos que deciden disfrutar de todas nuestras fiestas y nuestras ferias, a que participen y disfruten de una actividad más que se organiza desde el Ayuntamiento de San Roque y en concreto desde la Delegación de Fiestas, con la colaboración siempre de la Comisión de Fiestas y en el caso de la Virgen del Carmen también con la asociación que se involucra en esta festividad. Los actos se inician el jueves 13 de julio a las 9 y media de la noche con el acto inaugural de inicio de la Feria de Torre Guadiaro con la posterior actuación del grupo La Década Prodigiosa. El viernes 14 de julio tendrá lugar la fiesta infantil. Se establece el día sin ruido y por la noche será la cena de la tercera edad, que estará amenizada por la orquesta Cat Forever. El sábado 15 de julio se llevará a cabo la tradicional comida de las mujeres y por la noche la actuación musical de compás flamenco y a continuación seguirá la misma orquesta. El domingo 16 de julio será el día de la Virgen del Carmen. Comenzarán los actos con la mañana rociera en la caseta municipal con degustación de paella y a continuación la orquesta Cat Forever volverá a actuar. Por la tarde tendrá lugar la procesión de Nuestra Señora del Carmen y por la noche se celebrará en la barriada de pescadores la misa rociera a cargo del coro Ciudad de San Roque en honor a Nuestra Señora del Carmen. Los actos del domingo se completan con la actuación de un trío musical en la caseta municipal, una sardina popular por la noche y los fuegos artificiales desde la playa. La Red de Bibliotecas pone en marcha el noveno concurso de fotografía e instantes de lectura cuya imagen ganadora servirá de portada para el calendario que cada año edita este departamento municipal. El plazo de presentación de trabajos finaliza el 27 de octubre y el objetivo es tanto el fomento de la lectura como estimular la creatividad. La Red de Bibliotecas pone en marcha el noveno concurso de fotografía e instantes de lectura. La concejal de bibliotecas, Rocío Fernández, ha presentado esta actividad. Explicó la Edil que la imagen que ilustra el cartel del certamen es la ganadora de la pasada edición, la fotografía titulada Abriendo la puerta a otros mundos, de Pablo García Sánchez de Algeciras, que obtuvo el primer y único premio del concurso. Animó Fernández a participar en un concurso en el que cada año se reciben trabajos de buen número de amantes de la lectura y la fotografía. Apuntó que se pueden presentar un máximo de tres fotos inéditas por cada concursante y que se deben remitir al correo electrónico concursofotografia.es. Recordó que el primer premio del concurso servirá de portada del calendario y también para ilustrar el cartel del próximo año y que las otras 12 imágenes seleccionadas como segundo premio representarán cada uno de los meses del 2024. Además, las 20 mejor valoradas por el jurado se publicarán en la página web del Ayuntamiento y en la Red de Bibliotecas. El primer y único premio consistirá en 150 euros. Como cada año, animamos a participar a todo el mundo que quiera. Tenemos una gran participación todos los años y esperamos que este año no sea menos. Pueden enviar su fotografía al correo que aparece en las bases. Y, nada, animo a todos aquellos de todas las edades que quieran participar para que tengan el honor de que su fotografía sea la que esté en el calendario de la Red de Bibliotecas del año que viene. Por duodécimo año consecutivo, la bandera azul vuelve a ondear en el puerto Soto Grande, que acredita así la calidad del servicio que se presta, además de la buena gestión medioambiental. Autoridades municipales han participado este martes en el izado de la bandera junto a la torre de control. La bandera azul lograda este año por el puerto deportivo se ha izado en un acto oficial este martes, presidido por el presidente del puerto Soto Grande, Juan Villarmir, y por el director del mismo, Miguel Ángel Díez, en el acto en los que además han estado presente también la concejala del Valle del Guadiaro, Eva Gil, otros ediles y representantes de establecimientos de Soto Grande, de las administraciones nacional y andaluza, y fuerzas de seguridad y de marina, ha tomado la palabra por parte municipal el teniente alcalde delegado Óscar Ledesma. Tras excusar la ausencia del alcalde por motivos de agenda, Ledesma reconoció que no es fácil mantener una bandera azul y recordó que el municipio cuenta con otras banderas azules en las playas de Calasardina, Torre Guadiaro y el faro de Alcaidesa, también además la del Pinar del Rey. El edil trasladó su felicitación a todos los que integran el personal del puerto por ofrecer servicios de calidad. Pero es un momento importante porque no es fácil mantener una bandera azul, como bien dice Miguel Ángel, son desde 2009 ininterrumpidamente, y cuando baja esto, y nosotros además tenemos otras dos banderas azules más, más otras en el Pinar del Rey, sabe uno perfectamente lo que cuesta mantener una bandera. Puerto Deportivo es un ejemplo de sostenibilidad y de un trabajo bien hecho para que tengamos lo que da esta bandera, que es una categoría de puerto acorde con el enclave en el que se encuentra, como es la urbanización en la que nos encontramos, y que contribuye a una mejora de la zona indudable. El presidente del puerto, Juan Villarmir, señaló que era un verdadero privilegio presentar otra vez este acto de la bandera. Llevamos bastantes años siendo e intentando ser los más cuidadosos y los más proactivos en defensa del medio ambiente y en defensa de la sostenibilidad en el puerto. Cuando en muchos puertos empezaban a pensar en temas de tratamiento de residuos, en temas de sostenibilidad, en temas de limpieza, habló hace algunos, muchos años. Empezamos ya en el puerto con experimentos pioneros, con proyectos pioneros que nos han permitido seguir avanzando en esa línea. Tenemos mucho trabajo por hacer, lo vamos a seguir haciendo, y lo vamos a seguir haciendo siempre de acuerdo con las más estrictas normas de conservación y de mantenimiento en nuestra política medioambiental. Además, tuvo palabras de elogio para la escuela de vela adaptada y reiteró, por último, su compromiso fundamentalmente con la comarca, los empleados y clientes, con el medio ambiente y con la diversidad. Por su parte, el director gerente del puerto de Sotogrande, Miguel Ángel Díez, indicó que esto es un espaldarazo a la visión y estrategia en calidad en el sistema integral ambiental y en la seguridad y la salud de los trabajadores que tienen. Es decir, esto es un trabajo continuado que quiero resaltar que fundamentalmente se debe a la implicación de nuestros recursos humanos, de todos los empleados de Puerto Sotogrande, a las colaboraciones externas que hacen nuestros auditores, a Ciudad Acesible, que también ha hecho, aquí tenemos a Mariela y a Antonio, que también han hecho una magnífica labor en cuanto a accesibilidad y desarrollo de nuestro plan estratégico 2022-2030, que se basa y se fundamenta en los objetivos de desarrollo sostenible que estamos cumpliendo poco a poco en un plan estratégico que, como os digo, dura ocho años, basados en matrices de agenda urbana, etc. Con todo eso, lo que intentamos es conseguir un puerto más justo, más equilibrado y más sostenible, que es nuestro objetivo final. La Delegación de Infraestructuras y Obras ha habilitado un acceso desde el aparcamiento del Chorro a las viviendas de esa zona, a la vez que han reservado un nuevo aparcamiento para personas con discapacidad en un extremo del recinto. La Delegación de Infraestructuras y Obras ha habilitado un acceso desde el aparcamiento del Chorro a las viviendas de esa zona, a la vez que han reservado un nuevo aparcamiento para personas con discapacidad en un extremo del recinto. La Teniente Alcalde, Delegada de Infraestructuras y Obras, Belén Jiménez, ha realizado una visita junto a un técnico municipal a esta pequeña obra, que se ha realizado a petición de un vecino que sufre cierta discapacidad y que se veía imposibilitado de acceder a su vivienda desde el aparcamiento construido por el ayuntamiento en la zona del Chorro. Bueno, pues visitando ya la finalización de un aparcamiento nuevo en la barriada de La Paz, ya que venía por parte de un vecino con problemas de discapacidad, de movilidad, y que se ha hecho en una parte del aparcamiento en el que existía anteriormente un muro y era imposible el acceso a los propios bloques de pisos. En este caso, el vecino vive en uno de los bloques de pisos cercanos. Hemos adecuado y hemos quitado la barrera arquitectónica de tal forma que el vecino pueda acceder de su bloque de pisos directamente al propio estacionamiento y posteriormente entrará el departamento de señalización para terminar de adecuar la plaza de aparcamiento para este vecino. Intentando desde el equipo de gobierno quitar las barreras arquitectónicas y dar servicio a todos los vecinos y vecinas que tengan problemas de movilidad y hacerles la vida mucho más cercana y amena y que poder tener autonomía y que en ese sentido seguiremos trabajando el equipo de gobierno en todo el municipio. La periodista y escritora Carmen Chaparros será la encargada de impartir la tercera conferencia del 41 Curso de Verano de la UCA en San Roque. La barcelonesa estará este jueves 13 de julio a partir de las 20.30 horas en el Teatro Juan Luis Galeardo, donde presentará su última novela publicada, delito ambientada en un Madrid actual que cuenta con diferentes personajes como protagonistas con un comienzo atrapante. La periodista y escritora Carmen Chaparros será la encargada de impartir la tercera conferencia del 41 Curso de Verano de la UCA en San Roque. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, presentó esta conferencia y las otras tres incluidas en el programa del Curso de Verano junto a la teniente alcalde delegada de Cultura Ana Ruiz, la vicerectora del Campus Bahía de Algeciras de la UCA, María del Mar Cerván y la directora de la secretaría de dicho campus, Marusa Arias de Molina. La barcelonesa estará este jueves 13 de julio a partir de las 8.30 de la tarde en el Teatro Juan Luis Galeardo, donde presentará su última novela publicada, delito ambientada en un Madrid actual que cuenta con diferentes personajes como protagonistas con un comienzo atrapante. Tras la de Carmen Chaparros, será el turno el viernes 21 de Eduardo Madina, exdiputado del PSOE y víctima de un atentado de ETA. El cine de verano comenzó este pasado lunes con su primera sesión en la Alameda Alfonso XI ante numeroso público. Hasta el 2 de agosto serán un total de 13 proyecciones aptas para el público familiar en distintos escenarios al aire libre de San Roque, Ciudad y Barriadas. El cine de verano comenzó este pasado lunes con su primera sesión en la Alameda Alfonso XI ante un numeroso público. Hasta el 2 de agosto será un total de 13 proyecciones aptas para el público familiar en distintos escenarios al aire libre de San Roque, Ciudad y Barriadas. Vuelve así esta iniciativa gratuita organizada por la Delegación de Cultura que dirige la teniente alcalde Ana Ruiz, quien acudió a la actividad junto al también teniente alcalde de Juventud David Ramos y los concejales Fernando Vega, Rocío Fernández y Eva Gil. El programa de cine de verano abarcará la mitad de julio hasta la primera semana de agosto. Todos los films se proyectarán a las 10 de la noche en jornadas de lunes, martes, miércoles y jueves. La primera de las proyecciones que dio el pistoletazo de salida de esta iniciativa fue ante numeroso público familiar en la Alameda en la película Encanto. Este martes 11 se ha ofrecido el film de la Liga de las Supermascotas en la Plaza de la Bomba de San Enrique. La siguiente proyección será el miércoles 12 de julio La Familia Adams II en la Plaza San Bernardo de la Estación de San Roque y Clifford, el Gran Perro Rojo, en el Patio de los Remos de Guadarranque. Las playas de Torro Guadiaro, Calas Sardinas, San Roque, El Alcaidese y Guadarranque han sido incluidas en la Guía Andalucía Inclusiva COCENFE. Se trata de una guía digital e interactiva que realiza la Junta de Andalucía con información sobre la accesibilidad de los destinos, servicios, recursos turísticos y las características de accesibilidad de las playas más destacadas de la costa de Cádiz. El Teniente Alcalde Delegado de Playas, Juan Serván, ha destacado que las acciones llevadas a cabo por su delegación en materia de accesibilidad merecen el reconocimiento de Andalucía Inclusiva COCENFE y coincide en la necesidad de dotar a las playas de los recursos necesarios para que éstas puedan ser disfrutadas por todos los ciudadanos. En el mismo sentido, se expresó la concejal delegada de Igualdad, Eva Gil, que señaló los esfuerzos que desde el Ayuntamiento se realizan también en las playas del municipio para que sean disfrutadas sin problemas por personas con problemas de movilidad. Además, el distintivo Andalucía Segura identifica a las playas que cumplen las medidas de seguridad sobre el COVID-19 y garantiza el cumplimiento de las normas de la Organización Mundial de la Salud. El Sotogrande Music Festival ha registrado este pasado fin de semana un completo lleno en sus dos citas, el viernes 7 con María Carrasco, Paco Candela y Ecos del Rocío y el día 8 con la actuación de Pablo López. Sotogrande Music Festival ha registrado este pasado fin de semana un completo lleno en sus dos citas, el viernes 7 con María Carrasco, Paco Candela y Ecos del Rocío y el día 8 con la actuación de Pablo López. Sotogrande Music Festival es una iniciativa de Eternidad Eventos que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de San Roque. La segunda edición de Sotogrande Music Festival es el evento gaditano emergente que vuelve a reunir a grandes artistas de muy diversos estilos que abarcan desde sabores más tradicionales como la copla o la canción española hasta la enérgica actualidad de géneros como el pop urbano o el rap. El festival continuará el 14 de julio con el tributo a Queen, God Save the Queen. Se pueden comprar las entradas en la página de internet de Eternidad Eventos. Bellasa pone a disposición de los conductores de ciclomotores unidades móviles equipadas específicamente para la inspección de estos vehículos de dos ruedas. Los ciclomotores están obligados a pasar la primera ITV a los tres años desde la fecha de matriculación inicial y las posteriores cada dos años. La ITV móvil estará en San Roque en la esplanada ferial de Elegido el próximo miércoles 12 de julio de 9 y cuarto a 12 horas del mediodía. Los interesados deberán ir con cita previa y pagar con tarjeta bancaria o carta de pago. También les informamos que Verdemar Ecologistas en Acción preguntan al alcalde Juan Carlos Luis Bois si va a seguir oponiéndose a la subestación que Red Eléctrica de España quería implantar en Puente Mayorga. Verdemar espera contar con el apoyo de toda la corporación local de San Roque para que presenten alegaciones en contra y recuerda que todos los partidos políticos se opusieron en un pleno a esta subestación. Y también les informamos que este miércoles 12 de julio se tiene la posibilidad de donar sangre aquí en San Roque. Será en el edificio Diego Salinas en la plaza de las Constituciones en horario de 17 a 20 horas. Con estos apuntes informativos damos paso ahora de nuevo a los titulares. Este fin de semana feria en Torre Guadiaro Convocado el noveno concurso Instantes de Lectura La bandera azul ondea de nuevo en Puerto Soto Grande Habilitado un acceso para personas con discapacidad en el aparcamiento del Chorro La periodista Carmen Chaparro en la tercera conferencia del curso de verano Mucho público en la primera sesión del cine de verano en San Roque Playas de San Roque incluidas en la guía de playas accesibles El Soto Grande Music Festival registró un lleno este fin de semana. Y terminamos este tiempo informativo con la predicción meteorológica de este miércoles que viene señalada por una alerta por altas temperaturas El viento cambiará a soplar en primeras horas de poniente fuerte y ello traerá una subida de la temperatura la mínima 22 y la máxima a 36 El cielo estará despejado Con esto nos seguimos deseándoles una feliz jornada El cielo estará despejado